¡Bienvenidos a Boiteros! Yo soy Thalías Karate y hoy les tengo unos videos de la semana increíbles. Tenemos al genio, al crack, al ídolo Andrea Pirlo, que van a ver que absolutamente nada le impresiona. Y por ahí los suertudos del Bayern Múnich testeando los carritos del Audi. Y de paso les regalaron uno a ver Audi. Cuando quieran pueden ir a auspiciarnos. Y nosotros probamos los modelos que quieran. ¡Adelante con los videos! Y vamos a ver el cómodo momento que vivió el capitano Francesco Totti. El delantero italiano pasó por un mochornoso momento cuando recibió un premio en la previa del partido. AECA Atenas vs Roma y se le termina cayendo el premio. El arquero del Godoy Cruz de Argentina cometió el blooper del día en el partido que se enfrentó al River Plate. ¿Qué hiciste, Moviano? Este fue el segundo gol y la verdad que deparaba un destino espantoso terminando la noche con 4 a 0. Y acá tenemos al maestro Pirlo, que nada lo impresiona el habilidoso volante, la aduana de Italia y de la Juve, Andrea Pirlo. Grabó un divertido video para su club, en el cual demuestra que es una persona muy difícil de impresionar. Bueno y acá vemos a Neymar, que se anima a rapear el delantero del Barça, siempre alegre. Demuestra que no solo tiene habilidades para patear la pelotita, además quiere demostrar que tiene buenas condiciones para rapear. A ver... Y el Bayern Múnich se va de paseo en Audi. Claudio Pizarro junto a sus compañeros del Bayern Múnich, Scarface, Müller, Lewandowski y Lann, demostraron sus habilidades al volante en una exhibición preparada por Audi para mostrar sus nuevos modelos. Así mismo, la prestigiosa marca alemana le obsequió un carrito de nada más y nada menos, como de ciento setenta y tantos mil euros a cada jugador. ¿Y qué le pasó al capitano Francesco? Manos de baba a Totti se le terminó cayendo el premio al suelo. ¿Qué pasó? Totti ya no sabía qué cara poner el pobre, pero es verdad que eso le puede pasar a cualquiera. Pero lo que sí no se le perdona es a Moyano. Tremendo blooper. Terminó liquidando a su equipo. Evidentemente, después de eso se le baja la moral a cualquiera, pero arriba la cabeza Moyano, que ya vendrán mejores partidos. Y ustedes, por favor, no se olviden de escribirnos siempre por Twitter, Agüeita-pe, y en Facebook simplemente como Agüeita, con el hashtag siempre de Agüeitavideos. Esto ha sido todo conmigo este programa, pero ya saben que por ahí un videíto que les guste, saludos, lo que ustedes quieran, nos pueden escribir. Hasta el próximo programa.